Este canto se llama Tu Misericordia Grande es Tu amor por mí No lo alcanzo a comprender, Señor Cuando yo soy rebelde Cuando yo no te escucho Tu amor me hace ver Cuando estoy en un error Y Tu gracia me levanta una vez más Tu amor es grande y fuerte, Dios Tu misericordia incomprensible es, Señor Grande es Tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Tu misericordia incomprensible es, Señor Grande es Tu amor por mí No lo alcanzo a comprender, Señor No lo alcanzo a comprender, Señor No lo alcanzo a comprender, Señor No lo alcanzo a comprender, Señor